Bienvenido a la meditación 10 de La La Land. Una vez más, encuentra la postura adecuada, tratando de mantener la espalda erguida. Y cuando estés cómodo, cierra los ojos y presta atención a la sensación de tu cuerpo descansando sobre el espacio. Presta también atención a la respiración. Y mientras respiras, en vez de intentar acercarte a ella, simplemente recíbela. Sé el espacio en donde está apareciendo por sí misma. Sin que tú la controles. Cuando empezamos a meditar, es muy común posicionarnos en un lugar que parece estar detrás de nuestros ojos, arriba, en nuestra cabeza. Es como si la consciencia estuviera ahí localizada. Pero después tienes que prestar atención de manera estratégica a la respiración, o a los sonidos, o a las sensaciones. Y parece como si apuntaras hacia eso, hacia esos objetos. Ahora la idea es que simplemente te des cuenta de esto, que en lugar de hacer un apunte hacia el objeto de la respiración, o de los sonidos, o de las sensaciones, que seas capaz de darte cuenta de cómo todo aparece por sí mismo en el fluir de la consciencia. Gracias. 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 A cada respiración, date cuenta si te estás anticipando a la respiración, si estás esperándola. Mira a ver si eres capaz de ser un mero testigo de lo que aparezca en el momento que aparezca. Sin hacer ningún esfuerzo. Y si sientes alguna incomodidad en tu cuerpo. Puedes moverte para tratar de aliviarlo, pero mientras lo haces, date cuenta de todas las sensaciones asociadas a moverte. Y después vuelve a la sensación de respirar. Y en cuanto te des cuenta de que te has perdido en algún pensamiento. Mira a ver si hay algo de juicio, lo que es en sí otro pensamiento. Solo date cuenta de todo el complejo de pensamiento como otro objeto que aparece en la conciencia. Igual que si fuera un sonido, como el sonido de mi voz. Y después vuelve a otras sensaciones del cuerpo y a la respiración. Deja tu mente completamente abierta como un cielo o como un espejo en donde todo va apareciendo brillantemente reflejado. Gracias. 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 Puedo atención a las sensaciones en la cara y en la cabeza. Percibe todo lo que puedas sentir ahí. Tensión. Calor o frío. Vibración. ¿Cómo es que sabes que tienes una cara o una cabeza? Y a lo mejor has observado que la sensación de que tú estás dentro de tu cabeza o detrás de tu cara no es realmente certera. Todo lo que llamas tu cara o tu cabeza, todas esas sensaciones que están apareciendo en la conciencia, lo están haciendo en el mismo espacio en el que lo hace la respiración. Simplemente siente estas sensaciones y deja que tu mente descanse como el espacio en donde todo aparece y cambia en cada momento. Gracias. 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 Acabas de terminar diez sesiones de meditación y habrá muchas más y afinaremos mucho más en esta práctica. Pero creo que ahora puedes ver que no hay nada que se excluya en la práctica. Sonidos, respiración, sensaciones, estados de ánimo, emociones, pensamientos. Todos son objetos potenciales de la atención plena. Y a medida que continuemos y empecemos a deconstruir estructuras mentales, empezarás a ver que al final realmente no estás haciendo nada cuando meditas. No se trata de añadir algo más a tu experiencia, sino que verdaderamente lo que estamos haciendo es menos. Lo único que no te estás distrayendo y dejas que todo aparezca por sí mismo. Y el nivel de alivio psicológico que puedes experimentar es enorme. Realmente este es el gran antídoto a nuestras dificultades en términos de sufrimiento psicológico o reactividad. Nuestra rabia, vergüenza, preocupación es como un tipo de solvente universal que nos da la libertad de hacer con nuestra atención lo que nos parece más útil en cada momento. Los primeros días y semanas de esta práctica son solo el principio y esto al final es como aprender un nuevo instrumento o un nuevo deporte o un juego como el ajedrez. No puedes esperar que nada más empezar ya entiendas cómo es la maestría. Es pronto, pero a lo mejor ya has podido vislumbrar un poco y según avancemos esa vislumbre se puede convertir más y más en el carácter de tu práctica diaria. Así que gracias una vez más por tu esfuerzo y nos vemos mañana para seguir vislumbrando en La La Land.